El informe de la Policía Nacional sobre ese hecho dista mucho de lo que está a punto de revelar el Ministerio Público de Villa Altagracia. Y lo que nadie se esperaba. Todo apunta también a que el coronel no actuó solo. Hay otros implicados en este lamentable hecho. Todo eso y un poquito más a continuación en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Impolíticamente Correcto. Te aseguro que te va a ocurrir lo mismo que a mí. Vas a cambiar de marca Mi Café. Llama o textea ahora al número que ves en pantalla para que te enteres de la grata sorpresa que tiene la marca Mi Café para la gente que sigue esta plataforma. Fátima Sánchez es la fiscal titular de Villa Altagracia. Es la cabeza de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público en torno al hecho que le quitó la vida de una manera muy lamentable a Elisa Muñoz y a Joel Díaz. Un hecho que ya ha encontrado reverberancia en CNN, en Telemundo. Es decir, que este episodio de la vida nacional ha calado más allá de nuestras fronteras. Y no es para menos dado el cuadro que allí se describe. Pero ¿cuál es ese elemento que comienza a significar un punto de giro en torno a lo que hasta ahora nos ha vendido la Policía Nacional? Miren, Fátima Sánchez ha dejado claro que lo que ella o su equipo están descubriendo en la investigación dista mucho de la versión que hasta ahora le ha brindado a la Policía a la opinión pública. Pero también tenemos que añadir el elemento de que la Policía le presentó un informe al presidente Luis Abinader. Y en el momento que Fátima Sánchez, la fiscal titular de Villa Altagracia, dice que lo que ella está descubriendo es muy diferente a lo que ha contado la Policía. Eso significa que la conclusión de todo esto es que el director de la Policía va a quedar muy mal parado ante el presidente Luis Abinader y con eso se podría dar, digamos, la excusa para tener que destituirlo. Nosotros hasta ahora hemos dicho que de repente al presidente no le agrada la idea de destituir al director de la Policía porque está allanando el camino para que en el futuro inmediato al que venga le armen casos para provocar precisamente que salte del cargo. Pero, ¿qué va a ocurrir si la fiscal titular hace público un informe que se diferencia drásticamente de lo que le dijo a la policía, a la opinión pública y al presidente? La conclusión lógica de eso es que el presidente se vería obligado a tener que destituir al general Eduard Sánchez. Ahora, no tenemos que quedar con el hecho de que ella dice que lo que está descubriendo es diferente a lo que está diciendo la policía. Pero también ella agrega otro elemento muy sensible. Dice que todo apunta a que el coronel no actuó solo. Es decir, que en la cadena de mando que tuvo como lamentable conclusión lo que le ocurrió a la pareja de pastores evangélicos. El único responsable, o más bien tenemos que descartar la idea de que exista en ese nivel un único responsable, sino que serían varios. Es decir, la fiscal titular de Villa Altagracia está revelando que el coronel no actuó solo. Pero eso particularmente me haría más sentido en torno al cuestionamiento que nos hacemos de qué es eso tan grande o tan grave o tan temible que lleva al director de la policía a tener que echarse esa canana arriba encubriendo lo que realmente pasó cuando nada más fácil de cara a la lógica de la supervivencia social y biológica que tirar a los verdaderos culpables para adelante en vez de encubrirlos. No, es que no es uno solo, son varios y habría que ver qué tan poderosos son esos elementos que están en el entorno de ese coronel que el jefe de la policía se ve obligado a encubrirlos y por lo tanto protegerlos. Ahora bien, justo antes de llegar al punto más revelador que tiene que ver con las armas que se utilizaron específicamente dos rifles o una metralleta y un fusil, una Colt y una M16. Yo quiero exhortarte no solo a que te suscribas a esta plataforma, actívese la campanita y a que nos apoyes en Patreon, sino que también ahora que la economía se está reactivando y tú tenías tus planes antes de que comenzara la crisis sanitaria de, digamos, comprar tu vivienda, tu apartamento o cambiar de casa. Voy a aprovechar entonces, si ese es tu caso, para recomendarte a una profesional en esa área. Me refiero a Katherine Sider, que tiene más de 10 años en el sector inmobiliario. Su número está ahora mismo en pantalla. En los próximos días estaremos dando más detalles de los proyectos que tiene a cargo Katherine Sider, que es una profesional del mundo de los bienes raíces, que en lo particular yo mismo he consultado y me ha sido muy útil y comparto, digamos, esta exhortación contigo, que de seguro si la abordas también te será de mucha utilidad. Miren qué casualidad en teoría. En lo que ocurrió en Villa Altagracia se utilizaron dos rifles, una metralleta M16 y una Colt. Ambos, digamos, armas de asalto que no se le dan a cualquier chivito, que no se le dan a cualquier loco viejo. Bueno, entre las tantas armas que tenían esos policías, había dos rifles de asalto. ¿Qué pasa? Que se da la coincidencia, entre comillas, de que el oficial o policía que no estaba avalado para aportar armas o que no tenía permiso para eso, es al que se le entrega casualmente el rifle M o la metralleta M16. Y usted se pregunta, pero ¿cómo es posible que el oficial, entre esos seis que estaban ahí, que no tenía permiso o que no le tocaba permiso para aportar armas, sea el que le toque operar el, digamos, el rifle o la metralleta M16? Eso parece casual, pero no lo es. Esa arma de fuego se la dieron a ese muchacho con toda la alevosía y premeditación del mundo, porque ahí lo que operó fue básicamente un sentir a nivel psicológico de gratificación sobre la base de la escasez. Es decir, él no tenía derecho a armas de fuego, no tenía esa experiencia de vida dentro de la policía de portar en términos cotidianos una bendita arma de fuego. En el momento mismo que le ponen ese rifle en la mano, ese muchacho que no tenía permiso para aportar armas simplemente se vuelve loco y lo que opera en él es obtener la gratificación de disparar ese rifle o metralleta. Por lo tanto, no tenía psicológicamente los mecanismos de filtro o los mecanismos de crítica operando, porque lo que podía más en él era la sensación de utilizar la bendita arma de fuego. Es decir, señores, que le dieron ese rifle a ese muchacho con toda la malicia y maldad del mundo para que se vuelva loco a propósito, a sabiéndose que como no tenía armas de fuego, como no las operaba, eso era lo que él iba a buscar hacer y él no iba a pensar nada. Él no iba a cuestionarse si lo que estaba haciendo estaba bien o mal. No, 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 no. Él lo que quería era disparar la bendita arma. Por eso le dieron esa metralleta M16 a ese joven oficial, ¿no? Para que mira, toma el arma aquí, esto es aquella cosa blanca que anda en rueda ahí, a eso es que tú le vas a dar. Y él no pensó nada, pero precisamente eso era lo que se andaba buscando. Por eso es muy revelador que le dieran esa M16 precisamente a él. Y eso va de la mano entonces con el nivel de intencionalidad que existía en acabar con la vida de las personas que iban en ese vehículo. Naturalmente, nadie puede pensar que el objetivo era arrebatarle la existencia a dos pastores cristianos. No, lo confundieron. Le querían arrebatar la existencia a unos delincuentes X que sabrá Dios están por ahí ahora mismo disfrutando la vida y luego alegar que se trató de un bendito intercambio de disparos como los hay aquí intermitentemente, cosa que en verdad a nadie le importa. A pesar de que usted pueda presuponer de que hay un maco en tal o cual intercambio de disparos, la realidad es que a nadie le importa determinar si realmente fue un intercambio de disparos. Y ese era el libreto que ellos querían montar. Rellena esa vaina de tiros que después vamos a decir que fue un intercambio de disparos y lo que estaba ahí no lo repartimos. Simple. Pero cometieron un error que no estaba calculado y ya ustedes ven que el asunto anda arrelando por CNN, Telemundo, etcétera, etcétera. En esta ocasión al coronel y a su equipo simplemente se le peló el billete. Contó y la jugada aquella de darle ese rifle M16 a ese muchacho que no tenía permiso para portar armas de fuego. Por eso es que ese dato inmediatamente lo leí y dije, no, espérate, esto es un indicio de que en efecto lo que se buscaba era quitarle la vida a unos sujetos que en este caso obviamente no se correspondía con el perfil de los pastores pero que lamentablemente coincidieron en el vehículo. ¡Suscríbete al canal!